Hola que tal amigos de Mundo Inmobiliario como siempre saludándolos hoy me encuentro ubicado en la carretera Tlaltizapán en San Juanito, Yautepec y les vengo a mostrar una hermosa casa que está sobre esta carretera principal es una muy buena opción para invertir así es que compartan a aquellas personas que anden buscando una propiedad con estas características que esté a bordo de carretera gracias amigos los invito a pasar a lo que puede ser su nuevo hogar quiero comentarles que de inicio y de principio tenemos esta casa con entrada para uno a dos carros pequeños es una casa totalmente nueva quiero que ustedes aprecien y también contamos con cisterna para 10 mil litros de agua estamos ubicados a 5 minutos de lo que es el centro de Yautepec estamos a 15 minutos de lo que sería Jutepec a 20-40 minutos de Cuernavaca, hora y media de la ciudad y vean tiene su jardín, es un jardín que ustedes pueden aprovecharlo y prosiguiendo con el recorrido de entrada tenemos lo que sería su sala comedor y también importante mencionarles que esta casa cuenta con recámara en la planta baja así es amigos con una recámara en la planta baja porque yo sé que a ustedes no les gusta subir escaleras aproximadamente la recámara consta con una dimensión de 3,5 x 4 también importante que ustedes aprecien vayan viendo que esta recámara cuenta con baño propio así es amigos aquí abajo les deben estar apareciendo los números telefónicos de nuestros asesores inmobiliarios para que ustedes agenden su cita y me digan Arturo quiero ver la casa pequeña que está sobre carretera en San Juanito, Yautepec proseguimos con el recorrido, acá a mano izquierda tenemos lo que es su cocina como pueden ver y les comenté desde un principio es una casa totalmente nueva la cocina es una cocina también pequeña pero muy funcional yo sé que a las mujeres no les gustan las cocinas amplias porque es más que hacer así es que esta prácticamente está muy bien muy bien por la ubicación, por las dimensiones si ustedes trabajan ustedes pueden salir rápido a lo que es Yautepec Huautla, así es que vayan viendo, vayan tomando nota aquí tenemos lo que sería su área de lavado vean ustedes, aquí tenemos lo que podría ser su lavadero y aquí conectar lo que es la lavadora vayan viendo también los acabados está muy bonita la casa les voy a comentar cuánto tenemos de terreno para que se vayan con toda la información tenemos 114 metros de terreno por 150 metros cuadrados de construcción aquí a mano izquierda podemos hacer una bodega y en lo que subimos vamos a ver los números telefónicos de nuestros asesores inmobiliarios para que ustedes me digan Arturo quiero ver la casa naranjada, la de San Juanito también quiero comentarles que tenemos escalera para subir hasta la azotea a lo cual vamos a subir en un ratito mientras continuamos con el recorrido este espacio es un espacio para poner también un área de TV vean y también contamos con un baño completo que le da servicio a lo que es la planta alta totalmente nueva la casa así es que amigos no duden en agendar su cita en venir a ver esta hermosa casa en San Juanito y también no olviden suscribirse ya que estamos subiendo contenido muy interesante y vean este espacio es como para poner la computadora o para hacer un pequeño gimnasio si a ustedes les gusta hacer el ejercicio del día aquí podemos poner también cosas para el gimnasio o poner una computadora o un escritorio contamos con una recámara en planta alta vean ustedes es de la misma dimensión tres y medio por tres y medio vayan viendo ustedes tomando nota que los acabados son acabados muy buenos y aquí tenemos lo que sería una recámara principal esta viene con baño cuenta con su baño propio así es que esta casa está muy bien ya con el recorrido que estamos dando contamos con una recámara en la planta baja con baño esta recámara en planta alta que igual consta con baño propio aquí arriba son dos recámaras tenemos su sala y también tenemos un espacio para poner lo que sería el escritorio y un baño completo estamos hablando de tres baños completos así es que vamos hasta la azotea para ver en qué condiciones está la casa mientras subimos aquí abajo los números telefónicos de nuestros asesores inmobiliarios para que ustedes agenden su cita no olviden suscribirse ya que estamos subiendo contenido muy interesante estamos subiendo terrenos estamos subiendo parcelas estamos subiendo casas igual de hermosas que están así es que suscríbanse porque en uno de estos recorridos pueden ustedes encontrar la propiedad de sus sueños y ustedes me van a comentar Arturo en cuánto va a estar esta casa esta casa en San Juanito y Autepec esta casa de régimen ejidal con todo lo que ya les mostré la vamos a tener en un millón trescientos noventa y cinco mil pesos con ciento cincuenta metros de construcción y ciento catorce metros de terreno por último números telefónicos para que ustedes agenden su cita suscríbanse a este su canal espero les haya gustado este recorrido en los comentarios déjenos si andan buscando algo en especial y amigos recuerden que el mejor momento para invertir es hoy se despide de ustedes su amigo de azor inmobiliario Arturo MT nos vemos